Oración para superar la depresión Oración Señor, siento el desierto en mi corazón. Las cargas son muchas y ya no tengo fuerzas. Señor, infunde tu santo espíritu. Sopla sobre mí y llévate esta depresión que me consume por dentro. Señor, aleja de mí todo espíritu de tristeza, de angustia, de agobio, de cansancio. Aleja todo espíritu de soledad, de falta de constancia. Dame la fortaleza de tu santo espíritu. Ilumíname con tu palabra. Hazme salir de esta prisión que me ahoga, que me asfixia. Señor, bendíceme, sáname. Señor, tú que has sanado a los leprosos, a los paralíticos, a los ciegos, sáname. Y por eso yo te digo, Jesús, ten piedad de mí. Pasa sanando todo momento traumático de mi nacimiento, de mis primeros años de vida. Sana las etapas de mi vida. Enséñame a perdonar y a perdonarme. Llena mis espacios vacíos de amor, con tu amor y tu misericordia. Llévate este aliento de muerte. Hazme resucitar como a Lázaro. Quítame las vendas de la tristeza. Dame el don de la alegría. Dame el don de la fe. Lléname con tu espíritu, Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video.